Y luego, y esta es la última idea, la idea de capitalización, la ley que acabamos de enunciar es la que determina el precio de mercado de los servicios de cada uno de los factores de producción. Entonces, yo como arquitecto, mis servicios son muy valorados y gano mucho como arquitecto. Frank Lloyd Wright. Me pagan por mis servicios. O un piso, o un local comercial, o una nave de oficinas. Entonces, la renta de alquiler es el precio de mercado por los servicios que proporciona ese local comercial. En el caso del trabajo se llama salario, en el caso de esos bienes de capital, renta o el alquiler de la máquina. Lo que hemos explicado es cómo se determina el precio de mercado de los servicios de cada factor de producción. Pero no escapará a la percepción de ustedes que en muchísimas ocasiones en el mercado no solo contratamos los servicios, que sí se contratan. Yo contrato los servicios del ordenador de Oracle o de Hewlett Packard y pago tanto de alquiler al mes. Contrato los servicios de alquiler para mi despacho de abogados. Contrato los servicios de Pretty Woman. Hay que pagar por esos servicios. Bien, hay un precio de mercado para esos servicios. Para todos los factores de producción hay un precio de mercado. Para los servicios de los factores de producción. Pero sin embargo, hay muchísimas ocasiones en las que lo que se compra y se vende no son los servicios, sino todo el bien de capital. Compro el piso. O compro el camión Pegaso. Compro el ordenador. Afortunadamente, hace ya siglos que se eliminó la odiosa institución de la esclavitud, pero antes se podía comprar un esclavo. ¿Cómo se determina el precio de mercado cuando lo que se compra es todo el bien de capital y no los servicios? Pues a través de lo que se llama un proceso de capitalización. Y es que si el bien de capital en el periodo T proporciona un valor V1, en el primer año proporciona unos servicios que tienen un precio de mercado de alquiler del piso de 12.000 euros al año, 1.000 euros al mes, SV1 se puede valorar hoy descontándolo por el tipo de interés. Y el segundo año, en el momento T2 proporciona otro valor, se puede descontar al origen ya dos años, por el tipo de interés dos años. Y el tercer año proporciona otro valor V3, se descuenta al origen, pero ya uno, dos, tres años, y así sucesivamente hasta el T más N, que dure, que se descontaría en el origen. El valor de sumar todas las rentas que se obtendrían cada año y que se determinan por el valor descontado de la productividad marginal llevado al... Hoy se denomina el valor capitalizado del bien. Y hay una regla mnemotécnica, para que a ustedes nunca se les olvide, suponiendo un bien de capital de duración indefinida, por ejemplo, un factor recurso natural que no se gasta nunca, la regla es clarísima. El valor hoy descontado por el tipo de interés es igual al valor de la renta, R partido por el tipo de interés. Es el valor actual de una renta de duración infinita descontado por el tipo de interés. R partido por el tipo de interés. Por ejemplo, un piso. Si renta 12.000 euros al año y el tipo de interés es el 10%, tenderá a tener un valor hoy igual a 120.000 euros. Y si el tipo de interés baja al 5, 0,05, se duplica el valor hoy, 240.000. Si sube el tipo de interés, se reduce. No es exacta para los bienes de capital que tienen una duración corta, pero para los bienes de capital de duración prolongada tiende a ser el valor de las rentabilidades futuras, tiende a tener un valor muy pequeño hoy porque al descontarlo por el tipo de interés se reduce mucho, si es dentro de 10, 15 o 20 años. Se iguala los bienes de capital de gran duración, se igualan mucho con los de duración indefinida, que son los recursos naturales y vale como regla mnemotécnica. Y también le vale para entender cómo se determina el precio de los títulos valores que representan en pequeñito la propiedad de los bienes de capital, es decir, las acciones en los mercados de valores. Si una acción, renta de dividendo, pues 10 euros al año y el tipo de interés es el 10%, tenderá a tener un valor de 10 partido por 0, 10, es decir, de 100 euros. Y es obvio, ¿por qué? Porque si usted invierte en esa acción 100 euros va a obtener un 10%. Si vale menos de 100 euros, 50, es un chollo invertir en esa acción, porque compra usted por 50, le va a rentar 10 euros al año un 20%, todo el mundo va a invertir ahí. Entonces, ¿qué pasa? El precio de la acción subirá hasta aproximarse a el que sale de esta fórmula. Si me paso, si la acción vale 500 euros y solo me renta 10, un 2%, ¡ay, yo ahí no voy a invertir, oiga, si en cualquier otra inversión obtengo el 10%, baja el precio de la acción! Luego, a través de un proceso de capitalización de los diferentes valores descontados de productividad marginal que se determinan para cada uno de los periodos y que se llevan al origen descontando por el tipo de interés, sumando todos estos resultados, es como tiende a fijarse el precio de mercado, no ya de los servicios durante un año del ordenador, sino del ordenador en sí. No ya de la renta de alquiler de cada piso, sino del piso en sí. No ya de los servicios del preceptor esclavo griego, sino del precio que pagó por el esclavo griego en la antigua Roma, en el mercado de esclavos. Por cierto, que aunque haya desaparecido la esclavitud, muchísimas veces hacemos cálculos sobre lo que vale nuestra vida. Imagínense que yo gano 100.000 euros al año. Imagínense que estoy estudiando qué cantidad de seguro de vida tendría que tener para dejar a mi familia cubierta si a mí me pasara algo. Pues estoy haciendo el mismísimo cálculo, mutatis mutandi, del que haría para ver cuánto costaría comprar a un esclavo en el antiguo mercado de esclavos. Si yo falto, necesito que mi familia tenga un capital tal que invertido, rente 100.000 euros al año. Y entonces, por lo menos, aunque estén muy tristes y no pueda yo estar con ellos ni ver qué hacer a mis hijos, sí que van a tener la misma fuente de ingresos que como si yo estuviera. Ahora, si el tipo de interés es el 10%, ¿qué capital tengo que asegurarme? ¿Cuánto vale mi vida en términos económicos? ¡Un millón! Tengo que hacer un seguro de un millón de euros. De manera que si me da un infarto, porque me harto y se me sube la tensión de regañar a los alumnos porque hablan en clase y me distraen, y muero aquí, delante de todos, Dios no lo quiera, mi familia, mi viuda cobra un millón de euros. Acto seguido, lo invierte al 10% y con eso, por lo menos, la fuente de ingresos que yo les estaba proporcionando como cabeza de familia, se mantiene inalterada. Ven ustedes como también el proceso de capitalización, incluso para los seres humanos, tiene muchísima importancia práctica en múltiples circunstancias. Gracias. 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 Gracias.